Estamos intensificando las acciones para prevenir el cáncer de cuello uterino. Es un cáncer totalmente prevenible, y tratado a tiempo se puede curar. Estamos tratando de llegar a las mujeres entre 35 y 64 años, que es donde mayor incidencia tienen lesiones preneoplásticas, que si las tratamos a tiempo, digamos, podemos evitar que la mujer tenga un cáncer. ¿De qué se tratan estas lesiones? Son, por ejemplo, las lesiones provocadas por un virus, virus del papiloma humano, la mayoría de la población joven, adolescente, en algún momento de su vida toma contacto con estas lesiones. Al cabo de dos años, la mayoría de ellas se curan, pero hay un 5% que por ahí progresan, que son las lesiones de alto grado. Bueno, estas lesiones de alto grado son las que si las tratamos a tiempo, se detectan a tiempo, evitamos que la paciente llegue a un cáncer. Si desde la adolescencia tenemos contacto con este virus, las mujeres, ¿por qué este diagnóstico se tiene que hacer de 35 a 60 años? Porque habitualmente el virus, si bien, digamos, produce la infección en la persona, puede tardar entre 10 o 15 años en producir una lesión, o sea, no es inmediata. Entonces, por eso, como la mayoría de las infecciones se resuelven, no habría peligro, solamente un 5% progresan a lesiones mayores. También vamos a ver que hay mujeres jóvenes que están teniendo la infección o que están teniendo este tipo de lesiones, y mucho tiene que ver con la edad de inicio de las relaciones sexuales, que cada vez es mucho más temprana. La población joven no está usando preservativo, la población adulta también, y la falta de controles ginecológicos. Nosotros les sugerimos a las mujeres que todos los años hay que hacerse el papá Nicolau. Cuando hay dos papá Nicolau consecutivos anuales normales, podemos espaciar los controles cada tres años. Y es fundamental que las mujeres sepan que los controles ginecológicos se hacen en personas sanas. No hay necesidad de estar enfermo, sino que hay que hacerlo cuando uno está sano. Bueno, sí, por ejemplo, prestar atención si uno tiene síntomas como dolor o sangrado durante las relaciones sexuales, flujo maloliente, dolor en la pelvis, un dolor continuo. Bueno, ante alguna de esas situaciones, consultar. ¿Acá en la Fundación Laxé va a hacer durante todo el año estos horarios? No, vamos a hacer estos días, lunes, martes y miércoles. Ellos igualmente cuentan ya con un cronograma de actividades. Tienen un ginecólogo que lo hace una vez por semana, creo que son los días martes. ¿En salud pública? ¿A dónde se deben acercar y en qué horario? En salud pública en todas las postas, en todas las postas de la ciudad se hacen Papa Nicolau. Hay que acercarse al centro de salud y ahí los administrativos le van a poder informar quién los realiza y en qué horarios pueden acercarse.